Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y tenemos información bastante fresquita sobre Rainbow Six Quarantine O deberíamos llamarlo Rainbow Six Parasite, de parasito en este caso Pues bien, antes de empezar con todo esto, quiero aclarar bastantes cositas Por ejemplo, he estado leyendo los comentarios y hay mucha gente que no sabe realmente que es Rainbow Six Quarantine Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es Rainbow Six Quarantine Y empezamos con esta nueva noticia Para ello vamos a poner el trailer por aquí de fondo para aquellos que no sepan que es Rainbow Six Quarantine Pero bueno, un pequeño resumen muy grande va a ser un FPS survival de Rainbow Six Es decir, con operadores de Rainbow Six siguiendo en principio la temática e historia del modo o el evento de Outbreak Y va a ser en cooperativo de hasta 3 jugadores Va a ser un juego, como ya he dicho, en primera persona de operadores, como ya he dicho, Rainbow Six siguiendo la temática Como veis, bueno, aquí tendréis el vídeo de fondo, ¿vale? El pequeño trailer de fondo Así que bueno, cuando termine pues empezaremos ¿Cuándo empezaría? O mejor dicho, ¿cuándo estaba pensado que este videojuego? Lo digo, es un videojuego totalmente nuevo y aparte de Rainbow Six Siege ¿Vale? Es decir, que no es que sea el mismo equipo trabajando en el mismo proyecto Sino que son equipos totalmente distintos Hay gente trabajando para Rainbow Six Siege Y hay un equipo totalmente distinto y nuevo para Rainbow Six Quarantine Este juego debería haber llegado en marzo de 2020 Pero por motivos que en este caso ya dijimos El tema de que ha venido bastante mal ciertos juegos anteriores Y el tema de la pandemia también hizo que todo fuera mucho más lento Pues obviamente tuvo que retirarse, mejor dicho, posponerse Porque a ver, no se canceló, porque es cierto, no se canceló Pero bueno, hasta aquí el pequeño resumen, ¿vale? De Rainbow Six Quarantine Para aquellos que no supieran qué es Es un juego totalmente distinto a Rainbow Six A nivel de que no va a ser un DLC ¿Vale? Es un juego totalmente nuevo Es decir, te vas a tener que comprar el juego en caso de que sea de pago Si es gratis, pues te lo pones de descarga gratis Pero bueno, en principio debería ser un juego de pago Ya que bueno, va a ser en principio un juego bastante tocho O eso espero, ¿vale? Porque si llevamos esperando desde 2019 creo que es Porque esto se anunció en el letra desde 2019 Pues oye, yo te digo, estoy ultra hypeado De que salga absolutamente cualquier cosa Aunque sea una mínima imagen de este juego Me encantaría, ¿vale? Lo he dicho, llevo esperando muchísimos años Bastante tiempo Sin saber literalmente durante un año entero Si este juego se iba a cancelar por el tema COVID Por el tema cuarentena Por el tema de mil cosas que han pasado Pero bueno, vamos a ver toda la información sobre esto Para empezar, ¿cómo se ha sacado esta información? Pues parece ser que han metido un parche para consola En este caso, este parche Según he estado leyendo Porque tampoco soy un experto en todo esto Dicen los entendidos por aquí Que pueden meter parches a juegos Incluso meses antes de salir este videojuego ¿Vale? Es decir, que no puedo meter este parche Significa que va a salir hoy Va a salir mañana Va a salir en una semana Significa que están haciendo pruebas Y que pueden meter estos parches Incluso meses antes de su salida Aún así, esto es bastante esperanzador Porque nos vendría a decir Que posiblemente este año 2021 Tendríamos Rainbow Six Quarantine Pero ahora bien ¿Por qué el nombre de Rainbow Six Parasite? En este caso, Rainbow Six Parasito Puede ser que en este caso Ubisoft le cambie el nombre Debido al tema de la pandemia Debido al nombre tan malo Que viene en este caso Detrás de Rainbow Six Que en el caso de Rainbow Six Quarantine No quieren asociar el tema del COVID Con su videojuego llamado Cuarentena ¿Por qué? Porque más que obvio ¿Vale? De hecho Ubisoft ya ha tenido Bastante mala fama con esto Durante bastante tiempo De hecho, para aquellos que no lo sepan Rainbow Six Sieve tuvo la mala fama Y tuvo la mala suerte De que justo cuando fue anunciado El videojuego Se cometieron los atentados No sé si fueron de Francia O de Reino Unido ¿Vale? Es decir, no sé si fueron en Londres O en París Pero justo cuando salió este videojuego Ocurrió un ataque terrorista Entonces como que no fue Muy buena idea Sacar un juego De terrorismo y antiterrorismo Cuando hubo un atentado Bastante tocho ¿Vale? En este caso en Europa Por lo que en este caso Puede ser que le quieran cambiar el nombre Por ese mismo motivo ¿Vale? No quieren asociar Algo tan malo Como ha sido una pandemia Una cuarentena Que todavía seguimos en ella Con su nuevo videojuego Aún así Dicen por ahí Que este nombre O este nuevo nombre De Rainbow Six Parasite Simplemente puede ser Un nombre de prueba Para, como he dicho Hacer pruebas ¿Vale? Puede ser que siga siendo El nombre de Rainbow Six Quarantine Pero lo más probable Es que se lo cambien ¿Vale? Ahora ¿Seguirá siendo Rainbow Six Quarantine? Rainbow Six Parasite Lo que es cierto Que esto es oficial ¿Vale? Es decir, esto no son filtraciones Bueno, a ver Es una filtración Pero realmente es una filtración De ellos mismos ¿Vale? Ya que han metido Este propio parche En consola Como ya he dicho Para hacer pruebas Tal y cual Para un futuro juego Que se dará en X meses Para mí sinceramente Es algo bastante esperanzador Que tengamos esta imagen Como ya he dicho Estaba súper hypeado De que sacaran cualquier mínima cosa Y ayer cuando vi esto Dije Por fin Y al menos esto nos da la esperanza De que este año 2021 Podría llegar ¿Vale? Ya que como ya sabéis Este videojuego Que se tuvo que cancelar Porque justo en marzo Es cuando llegó aquí a Europa Toda esta cosa Me cago en la mía Que me parió ¿Qué pasa? Que bueno Que está bastante guay Sinceramente Ya que durante un año entero Es decir, durante el año 2020 No se dijo absolutamente nada De hecho Durante las dos conferencias Que hizo Ubisoft Este año 2020 Sobre sus propios videojuegos Sobre sus propios juegos Que iba a sacar Y los que sacaría No mencionaron en absoluto Rainbow Six Quarantine Por lo que muchos de nosotros No pensábamos Que iban a cancelar este proyecto Pero por suerte Parece ser que no Y que este proyecto Siga adelante Y que por suerte Venga este año 2021 Y por cierto Vamos a empezar a comentar Ya estas imágenes Ya que ya hemos aclarado Pues todo el tema De Rainbow Six Quarantine Que es cuando debería haber llegado Y lo que suponen Estas imágenes de TC Vale, bueno Como vemos por aquí Esta página llamada Multiplayer First Publicó hace unas horas Mira, hace 14 horas Lo siguiente Anunciando en 2019 Las noticias de Rainbow Six Quarantine Realmente no aparecieron En absoluto El año pasado Es cierto que se mencionó Que se retrasaría Hasta la primera mitad de 2021 Durante la llamada De ganancias trimestrales De Ubisoft Es decir, cuando Ubisoft Hace sus vainas ahí Para decir Vale, venga ¿Cuánto hemos ganado? Vamos a hacer más cositas nuevas Ahí, vale Un resumen muy grande Si Ubisoft se ha mantenido En silencio Sobre los detalles nuevos Parece que el editor Está avanzando con el juego Ya que se ha subido Un archivo a Playstation Network Este archivo Numera la versión del juego Como 1.01 Y la cita como El parche De lanzamiento inicial Después de investigar más Encontramos lo que parece ser Una imagen del archivo Que pertenece A la PS4 Del icono del tablero Y la mención De Rainbow Six Parasite Que podría ser El nuevo título De Rainbow Six Quarantine Tenga en cuenta Que Ubisoft Ha confirmado Que estaba considerando Cambiar de nombre Y alejarse De ese cuarentena Dada la pandemia De COVID En curso Mira las imágenes Que tuvimos a continuación Pues lo dicho Tenemos por aquí A Ela ¿Vale? En un primer plano Así en laterales De perfil Con esa especie De parásito Con esa especie De, no sé De corrupción ¿Vale? Como ya vimos en este caso En el evento de otro Hay que ver si tienen Rainbow Six Quarantine Pero no De momento no puedo decir eso Porque aún no lo hemos jugado Ojalá jugarlo ya Dios santo bendito Cogemos Vemos por aquí A Ela Con una mascarilla Y por cierto Algo que he estado leyendo En los comentarios Que como ya sabéis Lo publiqué Esta imagen ayer En la sección de comunidad Es que una persona Y además me gustó bastante Dijo Nadie pensó En que esto podría ser Algo del estilo de Venom O algo así era Digo Pues sí La verdad es que sí Tiene mucha pinta de Venom De hecho Venom Es un simbionte Que en este caso Se aprovecha O vive De su inclino Es un parásito En este caso Parasite Muy bien encaminado Compañeros Mezclando esa imagen Ahí con Venom Bastante chula Sinceramente Como hemos dicho Vendríamos en este caso En el menú de PS4 ¿Vale? O bueno En este caso de Playstation Porque en Playstation 5 También me imagino Que vendría La verdad es que Me encanta Y mira que es Una imagen tan simple Como Ela De perfil Con una mascarilla Y con esta vaina Aquí detrás Y Tom Clancy Rainbow Six Parasite Me encanta Por cierto El símbolo de Rainbow Six Parasite O Quarantine O como mierda se llame Sería este de aquí abajo ¿Vale? El que justo tenemos Por aquí abajo a la derecha Vamos a ver si se está viendo Se está viendo Perfecto Los jugadores de PS4 Verán en la pantalla de inicio También el icono De guardar las datos En este caso Este va a ser el icono De guardar datos Aunque también va a ser El icono de Rainbow Six Quarantine O como se llame ¿Vale? Además de eso También logramos obtener La imagen de la función Remota Play O Remote Play Utilizando Playstation Vita Donde también se llama Rainbow Six Parasite Lamentablemente No hay una descripción De lo que hace cada botón Aún así Como ya hemos dicho Y como ellos mismos dijeron Lo de Ubisoft Va a ser un shooter En primera persona Es decir Va a ser un FPS Y va a ser un juego cooperativo De survival De supervivencia De hecho Bueno si lo sé No lo digo Ya que está aquí puesto Y aquí está la descripción Oficial del juego Cuando Ubisoft lo repeló Tom Clancy Rainbow Six Quarantine Es un FPS De supervivencia Basado en el cuadrón De tres jugadores Que está siendo desarrollado Por un equipo Completamente nuevo En Ubisoft Montreal Los operadores De Rainbow Six Se enfrentarán A una misteriosa amenaza Que infectará A los huéspedes humanos Y sus alrededores Prepárese Para lanzarse A misiones tensas Caóticas Y totalmente impedecibles Mientras usted Y su escadrón Arriesgan cada vez Que entran en cuarentena Si Parasite Es de hecho El título final Es uno que encaja Y hace el truco De distanciarse De COVID-19 Por ahora Dado que Ubisoft No ha anunciado oficialmente nada Tómase esto Como un rumor Nos comunicaremos Con Ubisoft Y actualizaremos La publicación Si recibimos una respuesta Pues gente ¿Qué os parece Esta noticia De que por fin Pueda saberse algo? Ya que como habéis leído Sí, de manera oficial Esto ya está metido En consola Este parche Ya está implementado En consola Obviamente para un juego Que podría venir En unos meses Pero de manera oficial Ubisoft de momento No ha dicho absolutamente nada Ya sabéis que Ubisoft Es la plataforma O es la empresa Que lleva todo esto Pero obviamente Los que trabajan dentro de estos Son pues Los desarrolladores Y trabajadores De Rainbow Six Quarantine Parasite O como cojones le llamen Mi gente ¿Cómo llamaríais vosotros A este nuevo título? Rainbow Six Cagamosle a vergazos ¿Cómo le llamaríais? La verdad es que Parasite Me gusta Aunque sí que es cierto Que me he estado acostumbrando A decir Quarantine Y no sé Sinceramente Ahora mismo Cualquier otro nombre Que no sea Quarantine Pues me va a sonar raro Pero bueno Mi gente ¿Qué opinas Al respecto de todo esto? Sinceramente La imagen me parece preciosa Y mira que es malditamente Lo que he dicho antes Un personaje El título Y un fondo amarillo Pero es que está guapísimo Y además ese contraste que hace No sé Está guapísimo Sinceramente Una lástima Que no podamos ver El tema de los controles A ver que sería Pero también tiene una cosa Tampoco creo que sea demasiado complicado ¿Vale? El tema del control Es decir No me creo que vaya a ser Totalmente distinto A por ejemplo A Rainbow Six De hecho diría que Va a ser prácticamente Los mismos controles Ya que tenéis una cosa en cuenta Sí Es un juego totalmente distinto Pero es un juego Basado de algo En este caso Del evento de Outrex Y en Outrex Pues teniendo en cuenta Que ya han dicho Que es un FPS de supervivencia Y en este caso Cooperativo Obviamente vamos a jugar Contra la IA Que eso no lo he dicho Pero es bastante obvio ¿Vale? No vamos a jugar Entre nosotros Sino que vamos a jugar Contra la IA Es decir Contra el ordenador Contra la máquina ¿Vale? Es decir Vamos a ser un grupo De tres personas Un grupo de tres jugadores Contra zombies Mutantes Parásitos Así que Vamos a quedar Este videito por aquí Obviamente Dejadme vuestra opinión Aquí en los comentarios Si estáis tan hypeados Como yo Por favor Dar un ricotazo like Y si no estás suscrito Pues compañero ¿A qué esperas para suscribirte? Estamos cerca del medio millón Es mentira Todavía queda mucho Pero ojalá Puedes decir eso Dentro de unos meses Mi gente Un placer Un buen deseo Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!